¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo empezar el programa o no? ¿Sí? ¿Puedo empezar? Bien. Algunos quedan ahí. ¿Le querías hablar? No, no. No puedo ni nombrarlo encima, porque este... ¿Eh? ¿Pasó algo? Acá me vienen a preguntar si soy de River o de Boca, justo antes de empezar el programa. Justo que iba a arrancar el programa diciendo que hasta ayer no me importaba el partido y que hoy no doy más de ganas de que empiece de una vez y listo. Soy de River, Luis. ¿Por qué? ¿Querés que vaya con vos? ¿Eh? ¿Necesitás algo para el programa? Bien, el lunes estoy con vos, entonces. ¿Eh? Si ganamos. Vamos, Luis, todavía. Dios mío, arrancando, señores, el programa último día de la semana. Último día antes de la superfinal que tiene a todo el mundo conmovido. Y últimos días antes de un montón de otras cosas, ¿no? Vaya a saber qué va a pasar después del partido de mañana. Gracias por estar de otro lado, como todos los días, aquí, haciendo mañanas nuestras. Nuestras mañanas doradas en Cazetao, en el 30, acá, la edición digital. También si nos estás viendo en YouTube, allí en Cazetao, en vivo para todo el país, para todo el mundo. Están todos atentos hoy, ¿no? ¿Sí? ¿Nau, estás atento? ¿Eh? Harry, bien, vamos, todavía negro acá. Acá estamos, tuc, 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 me encanta, me encanta jugar y transpirar un poquito. Nuestro productor Lalo, secándose el dedo. Ustedes del otro lado, sabiendo que hoy tienen para disfrutar en este programa una invitada de lujo. Virginia Lizalte viene a charlar con nosotros. Vuelve Maca Rawson Paz hoy a hablar de esas pavadas que habla ella, digámoslo así, básicamente. Pero que a la gente le encantan, ¿eh? Te arma cositas caseras. Le causó gracia al camarógrafo. Nunca había un conductor tan sincero. Viene a hablar pavadas, ¿no? Es lo que pasa en general en casi todos los programas. Pero estas pavadas gustan. ¿Cómo hacer para crecer y nutrir tu pelo con recetas naturales? Eso es lo que va a estar hablando Maca en el día de hoy. También Mónica Ortiz viene a hablar de los estrenos, señores. Lo que va a pasar con el cine este fin de semana. La cartelera que empezó en el día de ayer. Y hoy, como todos los viernes, tenemos degustación gastronómica. Va a haber una mesa revuelta acá, como el camarógrafo. Donde va a haber pequeños productores tucumanos presentados por Sergio Moro. Así que va a estar espectacular. Hablando de tucumano, nuestra tucumana postiza del día de hoy. No saben cómo está. No saben cómo está. Mira, hoy hay dos. Hay villizas. La trilliza creo que va a llegar un poco después. Pero una de las dos que está, se vino por dos. La otra está enojada. Porque dice, basta de boca arriba. Ayer dijimos que hoy ustedes se iban a enterar cómo iba a ver el partido María Emilia. Cómo va a ser para hacerle llegar su aliento a los jugadores. Recuerden, hacían una bomborea completa. Que terminó siendo clausurada de tanta gente que metieron. Bueno, hoy este programa va a ser clausurado también cuando vean cómo se vino María Emilia de alentadora, de porrista dirían algunos, de hincha de boca. Atención, vienen a tener en este caso de azul y dorado. Hola, mañana, María Laura, María Emilia, las villizas de oro. ¡Vámonos más, gormones! ¿Cómo está? Mirá lo que es. Gormones, gormones, gormones. Qué feliz estoy. Qué divino. Además, hoy es resquito. Vení, vení, vení. Vení rápido para acá que la gente quiere hablarte. Mirá el torto. Por favor. Hola, Laura. Además, viene con cantito. Ahí está, vamos. Un, dos, tres, Benedetto, otra vez. Ah, mirá. Vení, ahí es para Benedetto. Tres, dos, uno. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. Que viene con cantito. Vamos a repetirlo. Vamos a repetirlo. A ver, ¿cómo es? Vamos a repetirlo. No, perdón. Yo casi no voy. Callate, vos callate. ¿Querés que te da un poquito de vergüenza? Casi no vengo. Casi no vengo. Escúchenme. Un, dos, tres, Benedetto, otra vez. Tres, dos, uno. Benedetto, dedícame uno. Ah, bueno. Ustedes bien, Fulcina. Podría haber dicho, toda la noche estuve pensando, ¿qué digo? ¿Qué digo con esto? Me salieron cosas. Todo rimaba. Me salieron cosas tan extraordinarias que yo no puedo. Bení, yo te quiero disfrutar. Mirá, la pollerita es, no, muy bien, ¿es bien? Escuchen, por favor. Camaruelos, pues justo acá el negro hoy lo cambiaron. Dicen, qué bien me vino esto, ¿no? ¿Qué a vos, Bení? ¿Qué te hubiese tocado, Robertito? ¿Esto, no? Bení, por favor. Por Dios. Hay muchos de River que se están haciendo los ratones con la de boca. Es mucho, derribe. Escuchá, escuchá. Ahí te la vamos a leer. Ahí está para vos. ¡Epa, epa! Arriba, abajo, arriba. Imagínense, imagínense si gano. Imaginate. Ahora, yo te digo una cosa. Pará, pará, pará. Voy a decir algo. Quisiera ser Benedetto ya, dice el torto está abajo, hay unos cuantos, hay una fila de Benedetto. Tenés 48 horas para contestarme. Bien. Así como quieras. Me lo podés decir mañana mientras estás haciendo el primer gol. Pará, y si... El segundo me lo dedicás. Y si te aparece un guanchope, un tevez, no. Vos querés Benedetto. Yo cualquiera de Benedetto. Ah, bueno. Yo cualquiera Benedetto porque, bueno, tengo afinidad y porque siempre cuando le pido las cosas me las da. No, además, está toda ensamblada. Vos callate. Vos callate. Porque esta señora, por favor, me la luquean, por favor. Ah, perdón. Usted dice que abajo sigue... ¿Me la luquean a la señora? No me va a dejar. ¿De qué color es la remera que trae hoy la señora Laura? Porque todo lo que... Momentito, ¿de qué color es? Claro. Muestre los zapatos. Sí. ¿De qué color son los zapatos que trae Laura? También me dio. Laura, en tu corazoncito, no me digas que no tenés a Benedetto. ¿Por qué si todo lo que sea que te pongas azul vos que estás... No, pero... O sea, que había colores... Porque tengas una remera. Había colores. Estaba el blanco. ¿Estaba el rosa? Se puso azul. Fíjate que Emilia a mí me podría haber puesto rojo y blanco, que sea, para que no me pudiera. No, de azul me he dicho también. Ella inconscientemente se puso mis zapatos con mi remera azul. No, no, no. Porque ella, miren, hoy vinieron las chicas de Uruguay, llegaron acá, amorosas, está Mechi. Y miren la pulsera, azul. Está muy todo azul. Está terrible. Es que, Laura, ¿no entendés? Es mi color. No, no lo entiendo. Es el color. Es más, hoy viene Mónica Ortiz para dar todos los estrenos. Amarita. Yo me voy al cine. Claro, directamente. Qué suerte, Laura. Pero mirá. Laura, yo sé que andás enojada. Te encontró un ivao. Pero mirá, yo te traje, vos sabés que yo te quiero mucho, te traje un regalo para vos, que venís hace rato con esta situación de hacer la amistad, de hacer el... Sí. Casi digo algo extraño. De hacer la amistad. Es Argentina. Argentina está en la Copa de Libertadores. Para que veas que yo, hacía mucho tiempo, tenía tu mensaje. Mostrale la foto, Laura. A ver. Esto es del año 2005, 2006, en una época en la que yo creía en que esto podía ser posible. La unión de los dos. Half and half. Ahí está. Mirá. O sea, que el que está adentro es argentino. Vos te das cuenta. Mirá, por favor, miren la foto. ¿Cuál es el color de la camiseta que se ve más? Bueno, pero porque me sacaron de ese lado. No me contesten con unas preguntas. En ese momento... Lo voy hablando con propiedad. ¿Cuál es la camiseta que se ve más? Yo en ese momento hacía Misión Fútbol, avión superclásico también. Lo hicimos así a propósito porque venía medio... Estaba más caldeado que esta vez. No sé por qué había clima. Había hincha visitante. Todavía se decía que iba a haber problema. Y yo dije, che, paz. Era más para las barras que estaban complicadas. Vamos con la paz. Yo quiero que estemos todos juntos. Y lo logré. Me putearon juntos todos. Es espectacular eso. Me insultaron todos en ese momento. En realidad, la vida sigue. Es un partido de fútbol tampoco. Bueno, pero es imposible. Ayer fue un italiano a la cancha de Boca vestido así, con lo mismo. Y en Twitter le contestaron con esa foto. Yo no tenía una foto de mí mismo así. La agarré ayer de Twitter. Le contestaron con esa foto como diciendo el italiano, no fuiste el primero. Este Gil lo hizo antes. Y me volvieron a putear. O sea, en Twitter me puteaba a todo el mundo por eso. Porque te puteían. Los de River, ¿eh? ¿Cómo te vas a poner eso? Los de Boca, ¿eh? Te puteían a los dos. O sea, no es que lográs la unión. Estamos todos muy sensibles. Estamos todos muy sensibles. Es una tara general. Es normal. Yo voy a preguntar una cosa. Meli, para decir la ropa. ¿Esta señora va a pasar todo el programa así? Bueno, eso va a depender de mí. ¿Por qué me vas a decir? Yo si quiero hasta... Por favor, hasta con Moro, que va a venir también. Le voy a poner la cosa acá arriba. Amarilla. Ah, bueno. Pero de todas maneras, por ahí... Y tenés pintado los ojos con delineador azul y arriba tienes sombra amarilla. Por favor, hacerme un plano. ¿Dónde estás? Ahora, vos tendrías que ir a la cancha ayer. Mirá, no me dejaron. Ahí. Azul y amarilla. Mirá, ¿qué hizo? El Torcu pregunta si el interior hace juego. En realidad hoy interior no hay. ¿Vos querés que yo te cuente? No, no, vaya. No, vaya. No, vaya. No, vaya. No, no. Y tampoco hay acá, ¿por qué? No sabés lo que fue el control. No tengo nada. Coca, qué suerte. Que no estás acá, que está con cala que me parece... La cala le subió la fiebre. No, cala estaba con fiebre. Eugenia en este momento le está subiendo la fiebre. No, no, no. Pero si no me sube la fiebre a mí, vos tranquila, vení cuando quieras, querido. Me he dado cuenta, me he dado cuenta que ha faltado él, ha faltado ella, ha faltado Coca. Yo siempre presente. ¿A qué te refería? A acá el programa. Ah, vos faltaste también. No, yo falté con ella, dos semanas, el año... Ah, vos sola nunca, es verdad. Nunca, nunca. O sea, las mellizas nunca. Podés aprovechar el día de hoy. Vos podés ir a tomar tu café. Yo me quedo haciendo el programa a las dos de la tarde con este señor, ni loca. No soy lo que lo vamos a divertir. Voy a mostrar yo la ropa. No, es el segundo bloque. Y Laura está pidiendo presentismo, ¿no? Está pidiendo un grupo. Meli, yo en el segundo bloque me cambio y presentamos la ropa. En el segundo bloque presentamos. Bueno, ¿puedo estar todo el bloque así? No, sí, yo... ¿O te va a...? No, 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 yo pregunté normalmente. Te va a molestar. Pregunté, pregunté. No me toques. ¡No me toques! Pero bueno, así estamos. En realidad, yo le quiero mandar un mensaje al plantel. Me gusta. Mañana. Le habla el país. Mañana o ahora. Al plantel de Boca, al plantel del mellizo, el que ayer recibió el cariño de la gente de Boca, hoy recibe este mensaje de mil. De una... A vos te hablo, los mellizas, de hoy somos mellizas a mellizas. Va a estar todo más que bien. A mí me mató. Va a estar todo más que bien. Gane quien gane. Obviamente mi corazoncito está de Boca. Necesitamos todos los argentinos un buen partido. Y lo vamos a tener. Beso a los 22. Yo le voy a hablar al plantel de River. Yo le voy a... Denle bola a Gallardo. Lo demás, pura pabada. Pero Gallardo no va a estar. ¿Eh? Ya sabe todo lo que habló todo este tiempo. Porta. En la cancha se ven los pingos. Y le hablo ahora a nuestros televidentes. Si llegan a River, el lunes Emilia viene igual de porrista, pero rojo y blanco. O sea, queda... Apá. Mirá. Me apostó. Mirá, mirá. Mirá lo segura que estoy. Dame. Mirá. Mirá lo segura. Para que Lara dice que no hay plata de caja chica para buscar ropa de porrista de River. Yo te traigo. Hay que venir con algo de colorado y blanco. Yo tengo cualquier cosa. Así igual, pero rojo y blanco. Haciendo Gallardo de campeón. Eso. Bueno, yo no dije Benedetto. Yo dije como una señora como soy. Yo vengo. Bien. ¿Qué pasa si gana a Boca? ¿Cómo venís vos? Yo no sé. Me quieren a mí, a lo que quieran. ¿Eh? No importa. Lo que ustedes digan. Yo no tengo problema de vestirme a Boca. Ya lo vieron. Yo no tengo problema con Boca. Yo amo a River, pero no odio a Boca. Por ejemplo, una cosa. No es un castigo para mí. Si gana a River, yo vengo de River. Y si gana a Boca, vos venís de Trilliza. Yo vengo de Trilliza. De Emilia venís. ¿Qué tal, Co? ¿Les parece o no les parece? O sea, si gana a Boca, yo me entiendo. Pero me estás juzgando. Si gana a Boca, vos venís de Emilia. De Emilia. Y si gana a River, yo vengo de River. Vos venís de porrista de River. Exactamente. Ahora, si él va a venir como vos, después no te ofenda si te cara a ti. Si te pone... Sí, sí, sí. Ocupamos nosotros. Venís, pará. Se ocupan ustedes. Quédate tranquilo. Pero vos me estás cumpliendo un sueño. O sea, puede tener algo bueno que gane Boca. Yo siempre quise vestirme de Trilliza. Yo te luqueo. Venís, vos quedate, vos relajate. Vos cree en mí que yo no te voy a defraudar. Bien. Bueno, le vamos a pedir a la gente que opine. A ver si le parece bien o que tire otra... ¿Y en dónde? Si no tenemos el WhatsApp. En todos lados. La gente opina en todos lados. Si tienen ganas de opinar y fijarse. Pueden tirar alguna otra propuesta de qué podemos hacer también. Pase lo que pase. Tienen ganas de hablar superclásico. De lo que quieran. Pueden hacerlo en la ventanita de YouTube. Allí se meten en casa de Tabó en vivo. Si están viendo la tele, abran la compu también. Y se meten allí en la ventanita y pueden opinar lo que quieran. Fíjate, siempre hay gente ahí ya que está. Mirá, vamos River, dice Susana. Emilia tiene el espíritu que saca el mundo adelante. Hola, Pato y Vigis. Están súper lindas. Saludos a Euge. Hola, Pato. Fernando. Como siempre las trillizas. Bueno, Euge necesita descanso. Y señor, y estar con las nietas. Las nietas va con bastante fiebre. Se pusieron en la bañaderita, la madrugada, para que bajara fiebre. Y Coca, bueno, obviamente se quedó con cala. Muy bien. Y en Twitter ponés numeral mañana nuestra. Como está allí en pantalla. El hashtag que no para de crecer. Todos los días mucha gente tuitea. Y manden fotos de cómo están ahora. A mí me gusta que manden fotos en Twitter. Si tienen ganas de mandar fotos mirando el programa al lado de la pantalla. Ahí lo pueden hacer. Ponen numeral mañana nuestra. Mirá. Y empiezan a tirar. Si gana, Boca, que cocine María Laura. Pusieron mañana nuestra. Está bueno ese, ¿eh? Y sí. Mirá, este me manda de fan de la foto conmigo. Mirá. Qué galán, ¿eh? Él. El otro no sé. El famoso Facu Abregú es ese. Mirá, que no para de mandar. Te pareces a Fantino ahí. Eh, uy, Dios mío. Bueno. Numeral mañana nuestras entonces. Ponés en Twitter. Ese es el hashtag. Y todo lo que mandes allí lo vamos a estar leyendo aquí en nuestro programa. ¿Qué pasa con el tiempo? No sé. No sabes. O sea, me va porque no tengo genia, así que salgan mañana o a la tarde, miren para arriba y vean qué es lo que pasa. Por ahí, Boca puede mandar un mensajito y decir qué va a pasar. Yo creo que hoy va a estar así como está, frescolar y máxima 22. Hoy a la mañana me levanté y yo dije, ¿qué pasó? Me fui afuera y dije, me voy a poner abriguito, 12 grados de mínima, pero mañana va a ser 24 grados y el domingo también va a ser muy buen tiempo, con solcito. Me parece así como mañana. En mi cuenta de Instagram, como dice Frutillita, estuve probando una cosa que me enseñaron ahí en casa de hacer preguntas. La gente le hacía preguntas y le contestaron. A ver qué. Empecé a probar. Me hicieron muchas preguntas sobre ustedes, obviamente. Claro, me imagino. Me preguntaron por qué me gustó. Creo que vos dijiste, bueno, hoy voy a hablar, hoy voy a hacer preguntas. No, yo estoy probando cosas de Instagram que tiene un montón de cosas que yo no uso, entonces digo, a ver, voy a usarla, a ver si voy a darle la pena. ¿Qué te pones, botoncitos? En tus historias vos buscas ahí una parte que vos podés decir, bueno, hágame pregunta, la gente te hace preguntas, te salta, vos le contestás y vos entrás ahora, vos ahora entrás y podés leer las preguntas que la gente me hizo y lo que yo le contesté. Mirá qué bueno. Entonces ayer a la noche que la gente empezó a hacerme y me hicieron un montón de preguntas sobre ustedes. A ver. También. En vez de leer, ver una cosa, te pusiste salida. No, estaba probando. Ay, vos, todo te parece mal. Ah, ahora. Qué intelectual estás. Ahora lo entiendo porque te voy a... Ahora lo entiendo porque te voy a... La señora, yo la siento. Comete un zurro un día. Mirá, mirá, por ejemplo. Alegra la vida. Ahí está. Y uno, rápidamente me preguntó, ¿va a llover? Mirá, yo le puse, no estaría sabiendo. Y acá mucha gente me dijo, esa pregunta era para Eugenia. Claro, exactamente. Y después, mirá, acá amo el programa, me pusieron, ves, y yo le contesté con una foto con ustedes. Porque aparte podés contestar con fotos. Y alguien me preguntó, este, mirá, este es muy bueno, ¿eh? ¿Podemos ir mañana a ver el programa? Y yo le puse, pregúntale a Lara. Y alguien me preguntó, ¿por qué me gusta Laura? Y tuve que explicar también. Qué lástima. La gente ya sabe qué gusto de vos. Sí, sí, me peleás todo el tiempo. ¿Cómo? Vos sos la que me pelea y los que se pelean. Porque te quiero, te apodreo. Este mono. Vamos a sentarnos a ver si todavía me gusta el pato. Porque la gente en mi Instagram me preguntaba, ¿cuándo vuelve el WhatsApp al programa? Y apareció Lara ahí. Pero creo que, ¿sabés qué? Coca es graciosa, porque dijimos, Coca mañana, ayer era, ¿no? ¿Por qué no le mandás un mensajito a nuestro Pablo y el ruso y Martín? Sí, para arriba. ¿Qué es lo que pasó? Le mando. Y le contestó Pablo. Todavía estamos esperando que Eugenia mande la confrontación. Coca, ponete las pilas. Ya que te va a su tiempo. Ponete las pilas, Coconi, porque ayer dijiste, sí, me contestó. Listo. ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Esto fue a las 8 de la noche ayer, ¿no? Y todavía es que era el Laura. Ahora ya son las 11 y 25. Coconi, ya sé que te pasaste una noche bastante jorobada, pobre. Pero a ver, fíjate a ver qué pasó. Porque es lindo tener el WhatsApp. A mí me gusta el WhatsApp. Hace un día anterior del acontecimiento. Ayer le mando un beso. La verdad no tuve tiempo, pero le mando un beso a... ¡Uh! ¡A lobo! Sol. Sol de Tucumán, una de las tres espectadoras que siempre está ahí escribiéndome, me mandó un link, que no lo probé, por eso todavía no lo ponemos, que en el cual podríamos llegar a recuperar el WhatsApp sin tener el teléfono. ¿Se entiende? Ah, buenísimo. Un link de una aplicación en la cual puedo llegar a ver. Así que lo voy a probar el fin de semana. Capaz que el lunes lo tenemos. Pero muy bien. Yo le mando un beso a paz a mi nieta, mi única nieta, mujer de 9 años. Por ahora. Ayer fue a un concert de ella. En realidad, ella estudia canto, entonces la maestra de canto alquiló un lugar. Micrófono, escenario, luces, pista. Música en vivo. ¿Dónde vas? Ay, estoy más cómoda. Así se me ve todo el lunes. Música. Sí, porque Meli me luqueó toda. Vos seguís hablando. Bueno, música, música en vivo. Y yo no la había escuchado así con micrófono y todo. Miren, volví, volví a, digo, ¿cómo se disfruta desde el abuelazgo? Que no es lo mismo que mamá, ¿viste? Porque cuando uno ve y su hija cantar estás, ay, que no se equivoque, que no desafine, no sé cuánto. El abuelazgo va por otro lado. Yo estaba tan divertida. Y yo le decía, mira, Paz, le dije, con esa actitud que vos te subiste al escenario, cantar las canciones, afinó, no afinó, se le olvidó la letra, digo, eso vas a ser una ganadora ya en tu vida. Porque con una pasión, se luqueó ella, agarró una remera de la mamá, se la subió para arriba así, y le quedó, por supuesto, arriba de la rodilla. Le dijo, se hizo trenzas todo, con otra mía. ¿Cómo cantó? Cantó y se llevó un atril, el atril estaba en el escenario, con los papeles, los papeles dijeron a la letra, por si se olvidaba. En un momento, antes de saber que se estaba olvidando la letra, agarró el papel y siguió cantando. Cantó canciones de Wendy Houston, de... Se cae un poquito la babita. Habana, la de... Pero una cosa que yo, con decirles, con decirles que estaban mis consuegros, los otros abuelos, yo empecé a llorar. Ah, eso se llama vejez, hermana, eso es vejez pura. No, no, se me caían las lágrimas y no podía parar de mirarla. Y me encantó, igual... No, está yo, el WhatsApp mío, el de mamá, el de Eugenia, cada dos minutos mandaba mail. Tengo fotos y tengo videos. Será para la semana que viene, si ellos me permiten, porque viste que la abuela, la abuela, pero no es mi hija, ¿no? Y después, en el momento de... Cuando bajó al escenario, tenía ganas de correr a abrazarle y dije, no, Laura, sos la abuela, sos la abuela, controlate. Y fueron a abrazar a los papás. Claro, primero ellos. Entonces, mamá, no traduzcas, Emilia, la gente entiende. No, no, no. Tratá de no traducir hoy. Entonces, te voy a parlear. No, entonces... No, 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 te cuento. Dale, porque, espera, quiero decir algo, quiero decir algo, se me va de la cabeza. Dale, dale, dale. Hoy es San Clemente. Hoy es San Clemente. No tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Porque yo ahora que estoy pensando, hoy que es San Clemente, mi marido se llama Clemente, todo este look, papito de mi corazón, porque era, fue papa también. Sí. Realmente, bueno, no, no vamos a hacer alusión al papa. Pero te cuento una cosa, todo esto va esta noche para casa. Mira, o sea, Clemente... Esto lo devuelvo, lo devuelvo, voy a estar vestida igual el día lunes. O sea, Clemente, esta noche juega al Independiente Boca, digamos. Esta noche... No te voy a decir algo porque es muy temprano. No, sí, por favor. Se juega por el rey de copas esta noche. Bueno, hoy estoy en llamas. Bueno. Hoy me llevo todo esto para la noche. O sea, Miriam, de verdad, no es que me quiera poner al lado de Laura, pero acabás de meter... Imagínate en la cabeza de la gente, se estaba imaginando a la nieta de Laura cantando y de pronto, pum, se tiene que imaginar a vos con Clemente. No, mi papá dice Clemente. Es que acá no trae ni video, no trae ni video. No, 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 por supuesto, no, lo digo, lo digo porque tengo que pedir permiso, obvio, porque este programa lo ve todo el mundo, ¿viste? Pero tan amorosa y yo digo, yo lloraba, lloraba como la abuela, nos habían dado unas pizzas riquísimas y todo, y estábamos, mi consuegra, Ana, Ana filmaba, sacaba fotos, yo dije, yo no voy a filmar porque me lo pierdo, yo que no soy tan tecnológico, si filmo, tengo que ver si está bien, me lo pierdo. Bueno, pero un amor, hoy la llamé a la mañana. ¿Qué canción cantó? Cantó cuatro canciones, es la de, no me acuerdo quién canta, cantó la de Wendy Houston, la de We Love You, pero que es difícil de cantar, todo es dificilísimo. Correte un poco a Laura. Sí, porque si vas a seguir hablando, vos, la de Big Diamond. Bueno, tres canciones, una no conocía, la de Moana, la que canta Moana, para con mi nieto Pedro, el que tiene dos años y medio. Tocaba la batería. Sí, tocaba también la batería, tocaba la batería antes de empezar el show. Y estaba en un cochecito y anda con chupete, porque andaba por todos lados, el chupete es la babysitter. Entonces lo ataron en el cochecito y a Moana le encanta. Y la de Wendy Houston, que la canta también. Entonces, cuando apareció la hermana cantando en el escenario, chupete, así, cantó las dos canciones de él, paró de chupetear y la miraba así. Digo, en cualquier momento se le cae el chupete y la mandíbula como el pato Lucas. Así que bueno, hoy hablé con ella y le dije, vas, una genia, una genia. Digo, encará todo así en tu vida, todo. Anda a caballo, viste, es la edad en que andan a caballo, pintan, hacen colas, todo. Y le ponen la misma pasión. Yo estaba muerta de amor, sigo estando. Mi única hija, mi única nieta, mujer, por favor, si se ponen las pilas, Rulo, por favor. Bueno, ya está en pueta la pila, porque ya está. Porque no saben que está embarazado también el Rulo. Ya lo sabemos. Muy bien. Así que algo más. Tengo acá, perdón, ¿eh? Vas a seguir haciendo ella mucho tiempo. Es un buen... Basta de hablar de nietos. Dice, Eugenia está de la casa mandándome mensajes a mí. A ver. Al respecto de lo que tienen que hacer. Primero, basta de hablar de nietos, jajaja. Y segundo, te lo voy a ir soplando para que lo tiran. O sea, puede ser, Harry, un plano de Emilia, nada más. Puede ser solo Emilia, que sea ella la chica del tiempo. Mirá, que los de afuera son de palo. Mirá, yo te lo soplo. Es como si yo estuviese en la cuaracha. Vos poné la intención, ¿ok? Vale. Ok. Pronóstico del tiempo. Decirlo. ¿Yo lo digo? Sí, decir pronóstico del tiempo. Pronóstico del tiempo. Quedate con ella. Tiempo fresco mejorando en el día de mañana. Fresco y mejorando para el día de mañana. Va a subir un poco la temperatura. Va a subir un poco la temperatura. El domingo bueno y el lunes también. El domingo bueno y el lunes también. Mínimas bajas. Cuidado con el frío. Las mínimas van a ser bajas. Ojo con el frío. Óyelo. Probabilidad de monumentalazo. Probabilidad de monumentalazo. Listo, gracias. Muy bien. Hermoso. Muy bien. Esperá, fue viernes, domingo y lunes. ¿Y el sábado? ¿Y mañana? El sábado festejo. El sábado se festeja todo el día. Todo el día. No importa si hay sol, sin nada. Uno va a estar así. Bueno, todo el día. No más el tórtulo y un bobazo. O sea, está complicado. Está complicado. Ahora, yo hice el rc. Mirá que el tortu de San Lorenzo. Creo que hay más enemistados. Mirá, tortu. Boca San Lorenzo todavía. Seis meses estuve haciendo todo el curso. Hago el RCP. Te hago el boca a boca. Te hago lo que quieras. Igual el boca a boca les voy a decir una cosa. Ya no existe más. No está más. Antes era, en serio les digo. Miren lo que es la antigüedad, ¿no? Todo se renueva, gracias a Dios. Y todo esto también. Solo el RCP. Exacto. Solo el RCP y solo escuchar. Antes tenías que poner mano a mano, boca en la mano tuya con la boca de él. Y le expirabas cada vez que hacías cuantas pulsaciones, o sea, cuantas aplastamientos, como decía yo, con las manitos así acá en el pecho. Ahora no. Ahora directamente lo escuchás, volvés. Lo escuchás y volvés. Así que será para el siglo que viene. Habrá que hacer una columna donde pongamos al torno de ejemplo y lo hagas, lo practiques. Muy bien. Hermoso. ¿Hay algún tema hoy? Vamos a meternos con lo que está diciendo la gente allí en KZO, en vivo, en la ventanita de YouTube. Hoy sin tema, porque la verdad que está variado todo. Fíjate, mostrame un poquito, si querés, si no yo te voy leyendo algunas cosas desde aquí. A pleno la gente opinando, obviamente, del superclásico. Y de otro, a ver, mirá, ahí está. Hola, Tracy, le puede encantar el feliz cumpleaños a Lorenzo, que vive en San Juan. ¡Lorenzo! Buenísimo lo del clima, dice Juan Antonio. Extraño el WhatsApp, en minutos me tengo que ir, quedo desconectada, dice Patricia. Pato, por favor, me saludan, las quiero, dice Norma. A todos los que cantan y tocan desde el corazón, comparten esta pasión. Manda feliz día, dice Gabriela. Bueno, varios comentando allí en la ventana de YouTube. Todos los que quieran meterse allí, pueden hacerlo. Y en Twitter, mostrame, Lara, lo hacés con el hashtag numeral mañanas nuestra. Ponerle la ñ al mañanas, para que salga ahí, ¿no? Porque si no se complica. Hola, chicos, hermosa Emilia, pero la perdimos, dice Sol. Buen día, bellos. No le pueden acercar un ventiladorcito a esa chica. Sufro de verla con el abanico. Hace un calor. Meme, confirme, qué risa, María Laura. Fotos, mirá, de hola, Pato y Trilli, las escribo del laburo. Es el último día. Emilia, editado de recién. Mirá qué buenas fotos que mandaron ahí, rápido. Esta es tu hinchada. Sacame un poquito el video, ¿verdad? Se nota la cara de contenta de Laura, ¿no? En las fotitos. Bien, Emilia. Esta es tu hinchada, que te quiero ver campeón. Ya salen los memes de Hinchas de Boca. Buen día, genio y genias. Si gana Boca, Pato tiene que ir de porrista de Boca con peluca rubia. Mi familia se quedó a dormir, dice Sandra Escudero. Llegó el famoso viernes negro. Bien, Emilia. Mañana ganamos. Benedetto te lo dedica. Saludos a Mechi y Zin, que fueron a visitarlos, ¿sí? Están acá, Mechi y Zin. ¿Están acá? Cariño de la Mechi de Chajomús. Mirá, me hago de Boca por vos, dice este. Mirá, no lo puede creer. Está como loco. Hola, chicos. Si gana Boca, van a vestir a todas las tizis de Boca, por favor. Saludos a Euge con mucho amor, dice María Laura. Y bueno, la gente a pleno opinando allí en nuestro Twitter numeral. Mañana es nuestra con ese hashtag, entonces. Podés tuitear y te leemos los mensajes aquí en el programa. Aquí me manda una amiga mía y me dice, genial, Emilia, me morí. Pero después hay que hacer honor a todo ese cuerpo. Ardiente. Espero que el hombre esté a la altura. ¡Epa! ¡Epa! Está siempre zozobra y nunca falta. Monique. Así que no se preocupen, no se preocupen. ¿Hay alguna consigna hoy? No, dice que no, dice que no. Que el tema, no sé, si hay algún tema. Yo te dije, vale, la gente va a opinar del partido. Obvio. Es difícil llevarlo para otro lado. ¿Por qué era a las 5 y no era a las 4? ¿Por qué volvieron a cambiar? Primero era a las 3 y después era a las... Y el tema de seguridad. El tema de seguridad. Y en un momento el pronóstico del tiempo decía que podía llover temprano. Podía llover. Yo estaba viendo como es. Ahora, a mí me encantó, ayer estaba viendo la cantidad de gente que entró en la cancha de Boca. Sí. Bueno, se pasaron, dejaron entrar más gente de la permitida y terminaron clausturando la bomboneta. Yo estaba esperando que pasara algo, o sea, que un espectáculo, nada. Toda esa gente ahí, toda esa gente ahí. No, pero hubieron entrenamiento. Ah, hubieron entrenamiento. Los jugadores hicieron entrenamiento. Ah, pues yo vi todo así. Y la gente que... Además la cantidad que quedó afuera, claro. ¿Cómo van a... No, es verdad. Podés sentarte dos en uno en una butaca. Y yo llegué tarde y yo dije, qué bárbaro. Yo dije, bueno, a ver. Y le enteraron toda la energía positiva porque imagínate que van a jugar en otro lugar. Claro, en otro lugar. Hicieron el barrio. En otro lugar. Después, hay algunas cosas que ayer estuvieron remarcando para el partido porque hay como cambios de regla. Una, que en realidad no es cambio porque viene hace un montón. Si llega a haber alargue, hay posibilidad de meter un cambio más. ¿No? Ok. Pueden ser cuatro cambios, puede entrar alguno más. Beneto no sé si juega a entrada todavía. No, dicen que no. Sí, ¿y Tevez? Y después, si llega a haber penales, esto puede generar mucha... Esperemos que no llegue porque a mí si hay penales, hay muertes. Sí, no. A ver en el medio va a quedar alguno. A ver gente que se va a que pom, pom, va a quedar... Va a quedar alguno, sí. O sea, de verdad, esperemos que no lleguen a penales. Pero si llega a haber penales, se va a poder usar... Va a ser la primera vez que pasa en una definición de penales. Se va a poder usar el VAR para ver si el arquero se adelanta o no. ¿Sabés lo que puede ser eso? No, eso no. Las dos cosas, si el arquero se adelanta o no, o viste cuando el delantero va a patear el penal y a veces hace como un freno de más. Eso en general, si es amague, no se puede. Ahora se está dejando mucho eso. Pero bueno, va a haber un árbitro mirando la tele y puede llegar a anular el penal si el arquero se adelantó demasiado o si el tipo se frena demasiado en la carrera. Esa Copa Libertadores, la Copa, es una Copa, queda en el club, ¿no es cierto? Sí, por un rato. Después le ponen la chapita y sigue dando vueltas para el otro campeón. Sigue dando vueltas. ¿Se entiende? Y lo de la Copa Libertadores es que después cruzan el Atlántico y juegan con el otro tipo. Ahora, al toque, en diciembre, van al Mundial de Clubes, donde juegan los campeones de cada uno de los continentes. ¿Y ahí qué pasa si... Es campeón del mundo. No, perdón. Campeón de clubes. Perdón. De clubes del mundo, pero es del mundo. Perdón, perdón. ¿Pero qué pasa si es Boca o River? El que va y juega por Sudamérica. ¿Qué pasa con el argentino? O sea, si va Boca a la Copa esa importante de los clubes de Europa, no, ni lo pone. Porque ganó River. El partido no lo pone porque ganó River. Yo estoy siempre uniendo el tema del argentino. Vos decís que el hincha de River no va a ver si Boca gana esta Copa. No va a ver a grabar a Barcelona. No le interesa. No, lo pone para que pierda. Cualquiera de los dos no tiene ganas. ¿Lo pone para que pierda? Obvio, no tenés ganas de que el otro sea campeón del mundo. Por más que sea argentino, no tiene ganas. Y yo te digo algo, lo vengo diciendo hace un montón, lo dije acá alguna vez, para mí el que gana la Copa Libertadores sale campeón del mundo. Porque nunca pasó hace mucho tiempo que no pasa que el Real Madrid es el mayor candidato allá. Y no está bien el Real, no es fácil, pero es accesible. Otras veces era casi imposible jugar contra el campeón de Europa porque la diferencia es muy grande. Lo voy a decir, campeón de Europa. Y nosotros somos los campeones. Los campeones de Sudamérica. Entonces pongamos la onda, si gana Boca o River, de hinchado. No hay manera, Laura. ¡Ay, Laurita, que estás cerca esta mañana, eh! No, por Dios. Estás cerca, está imposible. Escuchá, escuchá lo que te dicen acá. No, imposible. Imposible. ¿Quién fue el ganador de la Libertadores el año pasado? El año pasado, Gremio de Porto Alegre. Ah, Gremio de Porto Alegre. Por eso, nadie dice ganó España. Dice ganó el Real Madrid. Yo sí, yo sí, a mí me gusta. A mí me gusta. Bueno, más mensajitos tenemos aquí en Twitter. Esperá que estoy como buscando. Había visto uno que tenía ganas de compartir. Y la gente que no sabe escribir, como yo a veces en YouTube y en Twitter. Qué lástima, ¿no? Porque tenemos mensajitos individuales con el WhatsApp y no podemos leerlos. Ay, Laura. Sí, Laura, deja, anda un ratito. Laura, vos no tenés ganas de ir a hacer un pipí. ¿No tenés ganas de hacer un pipí? Esas quejas, andá y hacellas arriba. O sea, estamos al aire. O sea, no es que porque vos te quejes va a venir el WhatsApp ahora. No, pero porque a mí yo recibo. Esto es como decir, qué pena, estamos haciendo un programa pésimo, ¿no? No, yo sí que... Ya, lo estamos haciendo, estamos intentando. Yo te puedo preguntar algo íntimo, Laura. A ver, ¿qué pasa? Te puedo preguntar algo íntimo. No. Es una máquina de que... No. Trots. No. Va mucho a tandil. Está contigo. Está cont... Entendemos por qué ahora. Voy a afinarla la pregunta. Sí. Dígame una cosa, señorita. Usted, de lunes a viernes, ¿usted lo ve al marido o está de viaje? Porque me parece que usted está un poquito nerviosa. ¿No? Hay muchas soluciones, hay muchas pastillitas, hay otras cosas, hierbitas naturales también que uno hace, que la energía... Pero hay otras cosas que únicamente lo calma el marido. No, no. Oye, ¿qué pasa? Conteste. Yo estoy viendo con mi mamá. Ah, claro. Ya me contestó. Gracias, vieja. Ahora ya me contestaste. Hay que tenerle paciencia a la chica. Pobrecita. Qué mamá. Pobrecita. 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 Le mando un abrazo grande a la gente de San Clemente. Tengo muy buena onda y he ido muchas veces a hacer radio al Partido de la Costa. En San Clemente fui a Las Termas. Divino. Yo le mando un beso a mi hijo, Clementito, y a mi marido, Clemente. Bien. Y a Clemente de Caloiza, que estamos... Y a Clemente de Caloiza, exactamente. Vamos los millonarios en Núñez, dice Gabriela. Cómo rompe con el fútbol, dicen Jimena. Pensé que eran otro tipo de programa. Gracias. Y vos viste la cara que me pone, ¿no? Cuando yo digo, mamá, cambiemos de la cosa. Todo es mala onda conmigo. Si pregunto, yo digo... Bueno, pero en un rato, o en otras cosas, de broma y de todo. Mira, está del mono ese que te encanta. Me encanta. Me encanta. Después viene Maca, que va a hablar de los pelos. Me parece genial. ¿Y después sabés quién viene? ¿Quién viene? Virginia Dizalde. Contale a la espectadora que está viendo que no solo vamos a hablar de fútbol. Ah, bueno. Y vamos a preguntar a Virginia de qué cuadro es. Ahí está. Eso seguro, es importante, pero bueno, es la finalización. Es río mucho, chicos. Es la finalización. La cábala de boquita, está preciosa. Laura, contestame los mensajes, preguntame, dice no sé qué. No sé, yo no recibo. No, no, no. Tenemos que hacer algo con el tema de la gente y el trabajo. ¿No ves lo que yo digo? Bueno, pero... Pará, pará. Pero el WhatsApp, ya está, no está. Es como decir, no está. Bueno. O sea, no se puede ir por algo que no está. ¿Qué hacemos mientras? Que Lara me mande los mensajes a mí. Pero ¿a dónde? Si no los ve, Lara, no llegan. Bueno, explicar entonces a esta señora divina. No, no. Al Instagram de ustedes, por ejemplo. Si te escriben, ¿vos lo ves? Sí. Bueno, la gente que quiere hablar con Laura por el tema del trabajo de Laura no es que no quiere contestarlo. Lo que pasa es que no le llegan. Tenemos. Bueno, escriban a dónde. ¿Cuál es el Instagram de ustedes? Las Trillizas Oro. Las Trillizas Oro. Mensaje especial, directo, privado a Laura. Y que ponga, atención, Laura, entonces vos te metés ahí, ves todo lo que dice la atención, Laura. Buenísimo. Benedetto, Benedetto, si me estás escuchando, Trillizas Oro, mensaje privado. Especialmente. Me doy un tip y ahí pe, 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 pe. O sea, matemos dos pájaras de un tiro. Estamos hablando el Instagram, ¿no es cierto? No, no, me parece perfecto. Otro trabajito no te voy a dar, pero... Una de las cosas por eso del WhatsApp que yo decía, me parece genial lo que dice Patito en el Instagram, Las Trillizas de Oro, y ahí tengo tu contacto. Ahí está, mensaje directo entonces. Y ahí puedo libremente hacer lo que hacía cuando... Las Trillizas Oro, ¿no, Laurita? Las Trillizas Oro. Benedetto, esa vez, ¿no? Las Trillizas de Oro, mensaje privado de Emilia. No, pero no Las Trillizas de Oro, no, Las Trillizas Oro. Las Trillizas Oro. El D no. Las Trillizas Oro. Confía dice, quiero que Emilia, así como Porrista, le cante el cumpleaños a mi abuela, que también se llama Emilia, y es de boca como ella. Pero querida. Y hoy está cumpliendo 83 años. Pero mi amor. En la mañana, nos vemos todos los días, amamos a las Trillizas. ¿Le puedo hacer el coro? Sí, cuando te toque. Esperá que yo me empiezo. A ver, bájamela, por favor. ¿Cómo se llama la divina? Mi abuela se llama Emilia. Emilia, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla, Emilia 84, que los cumpla feliz. Vamos. Beso para Raquel también, que está Lula. ¿Le puede mandar saludos a Vicky, que hoy es el día del asesor de imagen? ¿Yo? Sí, mandaría a Vicky. ¿Vicky? Es su día. Vicky, un saludo, asesor de imagen, quiere decir que estoy bien. Bien. Emilia, es lo más, mi corazón es de River, pero con esa Porrista, Boca me parece que tiene que ganar. Mirá lo que es la foto, ya están armando los memes de Emilia Porrista, están a pleno, mirá. Ustedes no saben, es lo que más le gusta. Está contenta, y bueno, se la nota. Está contenta, es mío. Miren esto. Es mi cuarto. Atención, esta es la nueva chica del clima. Sol Pérez, quien te conoce, mandan ahí, mirá ya el armado, con la nueva chica del clima. Pero Emilia haciendo playback, porque lo que le mandó a Eugenia es como un playback. Eugenia canta y vos, no. Lo importante. ¿Por qué aclarás? Venía bien el mensaje. Es que mala, hombre. Chivo, pero yo por qué aclarás. No, pero yo también sé del clima, miro para arriba, está nublado, está nublado. Saludos y felicitaciones a Paz y a esa abuela orgullosa, dice Cecilia. Soy de Chacarita, pero si me invitan a cantar, me hago de River, dice otro por acá. Me mata la cara de Laura. Besos, dice Marcela, la drogué. Buen día, quieren ventiladores, qué más. No, está puesto el aire, está puesto el aire. Pero es como tener uno, dos, tres, cuatro, veinticinco soles. Por eso nos dan... Y además, un poquito le da. Y también, es un poquitito que uno está calentito. Y como si esto fuese poco, el señor Foy Prensa también está de azul y amarillo. No, 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 está de mostaza. No, 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 no. Tiene un chin. Sin mostaza y el azul deseado. Clarita, yo ayer te mandé un... Hace mucho que no hablo de Augusta. Es un chin y un mostaza. No hace mucho que no hablo de Augusta, cumplió dos meses Augusta el otro día. Muy bien, es verdad, es verdad. La merece. Hay una fotito que te mandé ayer divina de mi peperacho, que todavía no la fui a visitar porque estoy todavía, aunque no lo parezca, tengo neumonia todavía, pero aunque no parezca, pero bueno, ya mañana se me va a ir todo. La academia autoriza a las trichillas a decir neumonia. Neumonia. Todos seguimos diciendo neumonia. Bueno, a ver, Lara, si tenés la fotito de mi purupuri puri puri puri. ¿Cómo se separa en sílabas? Porque vos decís neumoni, claro. Esa esdrújula, claro. No, eso es aguda o grave. No, eso es aguda o grave. Esa esdrújula. No, 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 no. Esa esdrújula es esdrújula. No, es aguda. Esa esdrújula es esdrújula o aguda. No. Es yácono. Bueno, mirá, ahí está, ahí está aguda. Es drújula es tercera. Claro. En cambio, si vos decís neumonia, ¿cómo lo separás en sílabas? Neumonia. O sea que bueno. Bueno, che, ese día rindió Laura Castellano, por eso no me voy a acordar. Miren lo que es esa bobuchi. Mirá lo que es la gordita. Es un amor. Es un babarocci. Aguda, muy bien. Dos meses. Dos meses, cómo la quiero, cómo la extraño. Ya después de la semana que viene te voy a empezar a dar unos besos. Ella con su neumonia o neumonia no podía estar con los bebés. No puede estar con los bebés. No puede estar con los bebés, no puede estar tampoco. Igual está acá, no de casualidad, pero viste que los médicos te dicen, perfecto, hasta que no termine el antibiótico, no haga cosas raras, no vaya a gimnasia, no se meta al sol, no vaya a la pileta. Así que bastante bien controladita. No, 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 estoy bien. Lo que pasa es que terminé el antibiótico y uno todavía en el antibiótico en el cuerpo está. Tienes que estar tranquilo, pero a mí el doc, que le mando un beso grande, y Víctor, que le mando un beso grande, me dijeron, mirá, como te sientas, empezá. Y mamá está bien, ya está sin fiores de ayer. Me preguntan por la ropa de Laura, dijimos que en el próximo bloque, Emilia se viste de persona normal, digamos. Ahora me he visto de estrellista. Y ahí les cuentan la ropa. ¿Quién es la casa? Alguien me aclara rápido el tema de que es un hiato. Laura contesta en el Instagram, Laura Trotz, pregunta otro. También. Ahí también le pueden escribir. Es aguda, es drújula, es la anteúltima sigla. La palabra es drújula, es drújula. La palabra es drújula, es drújula. Exacto. Está, perfecto. Bien, arranquemos prensa, ¿por dónde va? Por la prensa. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Todo en orden? Pero no hay más que verme, como diría mi abuela. ¿Eh? No hay más que verme. Claro. ¿Cómo no voy a poder estar perfecta? Estoy bárbara. Me imagino. ¿Usted de qué cuadro era, que ya me olvidé? ¿Cuál quiere que sea? No, usted no cree que sea tan fácil. Yo iba a la cancha de Chicago. Ah, ¿barrabraba? Hace mucho, ¿eh? La barra brava es usted. La barra brava. Chicago, vos sabés que Chicago, con el tema del polo, que andan todos desesperados, porque está ahí por ahí nomás, porque no saben si se juega la tercera fecha del abierto, qué sé yo, el otro día estábamos con Adolfito. Y Adolfito, con el tema del polo, él y el Lolo Castañola eran de Chicago. Entonces traían toda la hinchada de la Adolfina, ahí en la cancha de polo, en la... Sí, sí, lo hablamos. ¿La sé? Yo fui esa vez. Sí. Maravilloso. Maravilloso. Pero mucha gente... El papá del Lolo, Chalo, era... Sí, y mucha gente tradicional y conservadora del polo. No, no sabés lo que era. Era una cosa que se ponían tan... Y no se repitió entonces. Sí, cómo no. Y hasta que duró el equipo con el Lolo Castañolo y todo, siempre estaba la banda de Chicago... Y jugaban con el verde y negro. Sí, también. Y además empezaron a hacer un poco más ruido, que eso sí, todavía perdura. El ruido lo inventaron la barra de Chicago. Exacto. Mucho más divertido, mucho más cool, mucho más joven. Es más popular. Es más popular. Es normal. No podés gritar gol. Aparte, es tan efusivo este deporte, el polo, que papá dice... Mira qué buen gol. Qué lindo gol. Usted vio la película Notting Hill, vio la película Notting Hill, que hay una parte donde se juega el polo, están todos sentados ahí en las mesitas y todo. Entonces, vos ves el ruido, viste, de los cascos. Notting Hill o Pretty Woman. Pretty Woman. ¡Ay, Dios mío, cómo andamos hoy! Bueno, bueno, bueno. Pretty Woman. Es viernes. Hoy es viernes. Tiki, 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 tiki. Entonces vos ves que van las jugadas, y después... ¡Gol! Entonces va y la gente está... ¿Gol? Acaban de hacer un gol. Acaban de hacer un gol. Bueno, dale. ¡Gol! Acaban de hacer un gol. Es así. Bueno, Fer Prensa, por favor, meta un gol. Bueno. Sí, sí. Bueno, está bien. Noticia suya, si es una noticia suya bien contada, pues es un gol. Es un golazo. Hace rato que no metí uno. Es un golazo. Sí, por favor. No, no sea malo tampoco. Bueno, tampoco hay mucha cosa, vio, que están todos como haciendo la plancha, no sé qué les pasa. Están esperando mañana. Están haciendo la plancha. Están aguantando, se están aguantando para el verano, para empezar a darle cualquier cosa que encuentren para promocionar las obras. Muy bien. A ver, calladito, hasta que explota. Bueno, Mirko, el hijo de... De Alejandro. De Alejandro, de Marley. Cambió de look. Ay, a ver. Le cortaron el pelo. ¿Querés verlo? A ver, mi amor. Mirá. A ver, cambió de look. Mi cosita. Roquero, señores. Le pusieron el look. Ahí lo tienen. Ay, no, qué amor. Bueno, le ponés cualquier cosa y está divino ese baby. Divino. Está bárbaro. Mirko Roquero. Y después tuvo un encuentro a pura risa con Mirta Legrán. Ah. Mirta, que es la hormiguita viajera que está en todo el lado. Ahí está, en la tapa de revista Caras. Mirá qué bueno. A pura risa dice que estaba fascinado con Mirta. Bueno, ayer lo dijimos. Alejandro dijo que ese chico se ríe y es divertido igual que su abuelo. Igual acá no se está riendo. Pero bueno. Hay que tener cuidado. ¿Te acordás de los mitos griegos que eran que las señoras grandes le robaban la juventud al bebé? Ahí hay que tener cuidado. ¿Sí? Ay, mi amor. Eso es justo. Hay que tener cuidado. Les mando un beso. Espero que no me esté viendo justo ahora y se enoje, ¿no? Porque ayer me crucé acá en la puerta de la productora con la producción de Mirta. Estaban, ¿viste? En ese momento que salen un ratito a tomar aire, charlando del programa y qué sé yo. Y una de las productoras, que tengo muy buena onda, me contó que es verdad que nos mira a las maneras. Sí, Mirta, por amor. Que me dijo, decirle a las trillizas, que me dijo Mirta, que le diga a las trillizas que están invitadas al programa. Porque dice que justo escuchó una vez acá en la que yo les decía por qué no van al programa, que preguntaba la gente. Y que ustedes habían dado a entender que no los habían invitado. No, jamás. Al contrario. No, jamás dijimos eso. No, jamás. Al contrario, siempre la productora y Mirta también cada vez que nos ve nos invita al programa. Y lo hemos dicho ayer, que nos hemos encontrado antes de ayer personalmente con Mirta. Volvió a repetir la invitación y fue Eugenia la que estuvo hablando con Mirta y le dijo que todavía no estaba preparada, pero que cuando estuviera preparada debíamos ese programa de Mirta Legrán y a Susana Roca Salvo. A las dos. A las dos que están comprometidas. A las dos que estamos comprometidas, estábamos esperando que cocase. En cualquier momento, porque me preguntaron ayer cómo estaba la historia y si podía, le digo, bueno, pregúnteme con preguntar. No, no, siempre. Siempre. No pasa nada. Y que no se enoje Mirta con la producción porque llaman, ¿eh? Me consta, te digo, a mí mínimo una vez al mes me llaman, ¿eh? Sí, no, por supuesto. Silvia Pesqueira o hay otras. Y les agradecemos enormemente porque las veces que nos han invitado siempre fuimos. Sí, sí, siempre. Lo que pasa es que es un año especial. Bueno, pero me confirmaron entonces que Mirta mire el programa y después me contaron algunas anécdotas que no voy a contar, de cómo Mirta mira todo a cualquier hora. La última vez le llegó tipo un mensaje, onda, que habían hablado de ella en un programa de cable a las cuatro de la mañana y Mirta, de casualidad, se lo sabe, lo vio y le mandó mensajes de Silvia tal que... No, no, es una máquina de... Es una máquina de recibir información. Es una mente brillante. Bueno, lo que se ve. Si yo voy a linkear esto, vieron que estaba en la etapa de revista de la gente, estaba Mirta sentada y en un momento se sentó a Susana. Sí, al lado. Y se acercó Yudica a saludarlas. Y Yudica un poquito... Estaba como si no sabía si saludarla a Mirta, porque Yudica en Polémica en el bar estaba aventura, que fue cuando dijo que Mirta y Goldi no eran gemelas. Ay, pero qué tipo más bobo, ¿cómo van a ser gemelas? Son exactas. Bueno, usted dijo, Bobo, Susana, y esto se escuchó en una... Alguien se ve que no se dieron cuenta que lo estaban grabando con un celular. Susana dijo, pero qué pelotudo, ¿cómo va a decir que no son gemelas? Pero sí, ahora por ahí... Susana, ¿viste que Susana tiene una lengua de golpe, te larga todo? Si tú, por ejemplo, encontrás a un turista y viene hoy y ve a Goldi y ve a Mirta y dice, bueno, a ver, son hermanas, pero si uno lo conoce desde hace muchos años cuando hacían jovencitas, las dos no sabías quién era, si era Goldi o si era Mirta. Bueno, según Ventura dice que tiene el número de documentos y que no es correlativo. Porque debe haber nacido a las doce de la noche, la otra doce y cinco. Según él, eh, según él. Hay mucha diferencia en el documento. No, hay mucha diferencia en gemelas. Bueno, está bien, pero yo no lo digo yo, chico. O sea, que Ventura quiere comparar las Legrán con las Chipolitakis. Más o menos una onda así. Es así, o sea, te das cuenta de lo que... Porque yo en las Chipolitakis me lo había creído. Yo también creí que era mi hija. Además, yo al principio pensaba que una era Chipo y la otra el Itaki. Nosotros empezamos a transpirar porque eran más jóvenes, monas. Las Pombo. Ah, no. Yo jamás... No, a las Pombo nunca había visto. ¿Verdad, a las Pombo? A las Pombo nunca había visto. A las Pombo nunca había visto. A las primas, a las hermanas, ¿qué eran? Espléndidas, cada una con su look. Bueno, ahí parecen la mamá y la hija también. Bueno, porque son fotos distintas y además yo les cuento una cosa. La señora Mirta Legrán, cuando tuvo 50 años o 48 o 50, se hizo un lifting, que además lo dijo... Lifting mannequin, como se decía. Lifting mannequin, lo dijo en cámara, estaba espléndida. Fue la primera, creo que... La primera, y lo dijo. Y Goldi, como no estaba en el medio y no estaba en el medio, no se lo hizo. Claro. Seguro. Ves, ahí te das cuenta la diferencia, pero no es que una sea más linda y la otra fea, y la otra tenga 14 y ella tiene 16. Tienen la misma edad a las dos. Bueno, pero igual dijeron que no eran gemelas, capaz que dicen que son mellizas. Aventura... Ah, no, está, no. No coincidía el documento. No coincidía... No, que no eran correlativos los números. No, en esa época capaz que cuando fueron a escribir, la víctima... ¿Qué quiere decir? Que la escribieron a una después... No, no, correlativo es verdad, porque nosotros unes 6, 7 y 8. Ernesto, cuando nació Bárbara, nació el 23, 24 de febrero, él puso 24 de febrero, 23 de febrero. Digo, ¿cómo? Le puso 24 de febrero y Bárbara es del... De 23. De 23. Sí, además la cosa, basta verlas las películas de Mirta y de Silvia, las películas que ellas hacían juntas, antiguas, y son iguales. Pero lo que yo te estoy diciendo, nadie conoció quién era Mirta y hoy, por favor. No, es genial, me parece que es igual. Por Dios, que muero de felicidad cada vez que Laura me contesta por privado en el Insta, dice alguien como para marcar que no sos una macarena más, contesta. O sea que, insisto, los que quieran hablar con Laura por el tema de Laura o lo que sea, le escriben entonces al Insta, la quedamos así, porque va a ser lo más directo. Sí, Laura Trotz. Que te escriban a Laura Trotz o a Las Trillis Oro. Sí, Las Trillis Oro. Las Trillis Oro. Aclarando que es para que Laura lo vea y mandando a ella. Es Laura Trotz 00. Sí. Bien. Aclara. La chica del clima, por Dios, soy adicto a Emilia, dice Juan Antonio, que me cante a mí el cumple, soy Juan, cumplí el once, pero no importa, no estaba, dice, Boca y Saramago, amo a Boca y Saramago, mirá. Bien, bien, ¿leíste las intermitencias de la muerte? Le recomiendo las intermitencias de la muerte. ¿Cómo se llama el chico? Juan Antonio. Juan Antonio, que los cumplas feliz. Somos tres, callate vos, Sarique, hijo para Emilia. Que los cumplas feliz. Pero el programa es mañana nuestra. Toma, mirá. Que los cumplas, Juan Antonio. Vos, vos desde ahí me hacésle el coro. Que los cumplas, Femi. Qué grande. Gracias, Laura. Es lindo cuando Laura habla de sus nietos, Emilia, aguante boca. Qué divertida sos, Emi. Laura y Pato, hay que poder con tanta euforia de esa chica. Y acá me mandan directamente una, ¿cómo se llama? La definición de neumonia. Ah, bueno. La gente está loca ya con el tema de neumonia. Va a quedar en los anales de la televisión. Fer Prensa le manda saludos. Bueno, algunos empiezan a pelear entre ellos acá. Son dos bombas. Quiero ser una de ustedes literal. ¿Qué pasó con Euge? ¿Por qué no está recién vengan? Porque Euge, Calita estaba con fiebre y, bueno, se quedó con su nieta. Obviamente porque es viernes y, bueno, nada. Así que le mandamos un beso. Haciendo de abuela cuidadora. Haciendo de abuelita, que me parece muy bien. Así que decidimos que Coca se quedara. Y el lunes está otra vez con nosotros festejando. Bien. En prensa, ¿para dónde vamos? Bueno, mire, me voy a poner esto, porque traje mis elementos. Una estrella en la fombra roja. Una estrella, porque voy a hablar de una estrella. No sé si en la fombra roja, pero una estrella al fin. A ver. Ok, de Susana Jiménez. Muy bien. Susana Jiménez que, por un lado, dio una declaración para un programa, para el programa de Pamela, donde una de las frases más, que más sonó fue, le preguntaron justamente por Cristina Fernández de Kirchner, y dijo, con 17 causas, esa mujer no puede ser presidenta ni de un club de rugby. Empecemos por ahí. Y cada vez que Susana se mete en política... Estallan las redes. Sí, sí. ¿Qué dita foto esa, por favor? Imagínate. Y por otro lado estuvo en un programa de un periodista que se llama Mosquita Muerta. Vos por ahí lo ubicas, de las redes. Mosquita Muerta. Es muy famoso, sí. Y Mosquita Muerta es un dicho, una adepta de nuestros. Bueno, pero esta es Mosquita con K. Ah, muy bien. Y muy poca gente sabe quién es. Tiene un programa de radio en la 11.10. Ah, mirá. ¿Vos sabés quién es? No, la verdad que no. Ah, mirá, qué bueno. Y a veces estamos en el mismo lugar porque él tuitea una foto y yo digo... ¡Qué secreto bien guardado! Ese es genial. No, es brutal. Además en esta época. Es maravilloso, es de Guinness. ¿Qué dijo? Y tiene muchos seguidores en Twitter. O sea, es muy, muy, muy influencer en Twitter. Y dice cosas... Muy respetuoso, tiene buena información, sí. Es creíble. Lugra, Lugra, anota la verdad, el mundo del espectáculo siempre y todo el mundo levanta. Creo que va a la noche, ¿no? Está en... Sí, en la 11.10. Sí, el programa se llama Por si las moscas. Por si las moscas. Por si las moscas. Porque, viste, es como que tuvo un pequeño accidente, medio como que estaba arriba de un caballo, qué sé yo, y medio como que se cayó y en el trayecto se le cayó, ¿cómo se llama? La cortina, ¿cómo se llama? Las cosas que se ponen ustedes en la cabeza. Las extensiones. Las extensiones, y uno de los asistentes empezó a esconderla para que nadie se diera cuenta de que se le había caído una extensión. Y respecto a su biografía, dijo que ella se va a sentar a tratar de escribirla a ella. Muy bien, me parece genial. Porque ella lo que no quiere es que salga en su biografía todo lo que ya salió en las revistas y que la gente ya conoce. Pero hay gente que no se acuerda, o hay gente que no es de la época y que no... Está bueno, pero está bueno lo novedoso, lo que no se contó, me parece que es más divertido. Ella dice cosas que nadie sabe. Espectacular. Me parece bien. Igualmente a mí me parece que ella lo que quiere es que hay ciertas cosas que no salgan. Y me parece bien. No saben lo linda que estaba en la noche de la foto. Divina. Tan amorosa con Eugenia, con un cariño. Está para mí viéndola, porque tiene sus años, está mejor que nunca. Porque un vestido bárbaro le quedaba lindísimo, tiene una simpatía, una actitud que eso no está en el DNI. Claro. Está buenísima. Está buenísima. Es amor. Muy amoroso. Es que se nota mucho cuando están pasando un buen momento personal. Muy amoroso. Porque más allá de que uno sea profesional y que ellas están siempre bien al aire, hay algo que vos notás. Un amor. Están mejor o no. Además, es muy buena gente. Sí, es un amor. Un amor. Es muy buena gente. Amor. Sí, sí. Como Mirta. Exactamente. Me lo sacaste de la boca. Como la señora Mirta Lera. Son de la vieja escuela. Son buena gente. Son de la vieja escuela. Son buena gente. Ahora cualquiera que sale de un reality se piensa que son y no te dan una nota, no te miran. Eso lo ha dicho usted y nosotros no hemos dicho nada. ¿Eh? Eso lo acaba de decir usted y nosotros no hemos dicho nada. No, es que es verdad. Es que es verdad. Vos le llamás a Susana, te da una nota, Mirta, te da una nota y hay uno que hace tres meses que está en un programa que hizo 20 puntos de rating y ya te mira por arriba. ¿Qué pasó? Eso dura un poco. Bueno, yo conozco cronistas de espectáculo que están un ratito en un programa de caseta hoy, se agrandan, se ponen buzos, mostazas. Yo conozco también esas cosas. Hablando de programa, ¿tenés tu programa de radio Iván Andrea hoy? Andrea del Bocas. Ah, mirá. Falta de respeto. Falta de respeto. Falta de respeto. Una falta de respeto. Te hacemos el aguante, Fer, dice Steffi y Flor. Eso es el mejor. Cecilia Martínez, me manda una foto acá. Ayúdame, negro, mirá. Creo que para vos, Lau, ¿es esta? A ver. Mirá. Ay, sí. Mirá, ahí está. La mostramos rápido porque vos no quisiste mostrar y acá la mandaron. Sol manda una especie de guía o video. Mirá, acá está, me gusta. Me hizo acordar cuando éramos outdoor. Ah, mirá vos. Éramos outdoor, contentos, a plenos así en el outdoor. Eh, linda época. Te habíamos dicho que si seguíamos para esta época, estábamos en el lugar ese en La Pireta. Y te digo que seguimos y el tiempo, una pa, qué vida. El otro día me crucé a Marcela Tiner, que era vecina nuestra. Sí. ¿Y? Me dijo que nos extraña. Sí. Mi amor. Mirá, que extraña el quilombo, dice, cabrón. Ah, qué bueno. Ah, mirá, antes se dejaban el quilombo y ahora extraña el quilombo. Ellas son cuatro mujeres, nosotras también, entonces siempre, aunque no hables, son vecinas. Te estoy hablando. Ellas son cuatro mujeres, nosotras también. No, nosotras, bueno. Yo me siento el cuarto. No, te estoy diciendo que cuando hay un grupo de mujeres. No, me gusta que viene bien, hace diez minutos. No, no sea mala. No sea mala. Cuando hay un grupo de mujeres, aunque no hablen, ya es un quilombo. Entonces, eso me pareció raro que no estuviera Marcela convocada para la tapa de la revista Gente. Porque Marcela este año ganó su Martín Fierro, creo que es el primero que ganó. No metan la mano en el barro, dejen ahí las cosas. ¿Qué pasó? ¿Estaba y no fue? Siempre hay gente enojada, no, siempre hay gente que se enoja. Ah, me pareció una lástima. No les invitan, no sé, no es el caso de Marcela, ¿eh? También leí ayer que Osvaldo Laporte también estaba invitado. Dice que llegó, no lo dejaron pasar en el auto. No le abrieron Laporte. Nosotros no fuimos. No le abrieron Laporte. Nosotros fuimos. Bien, Laporte. Bien, me estuviste, ahí estuviste. Hay que reconocer que sos un tipo brillante y rápido. ¿Qué cosa? Porque nosotros, yo le decía a Laura, cuando leí la noticia, ¿no? Osvaldo se fue porque no nos dejaron entrar con el auto en la zona VIP. Nosotros llegamos al hipódromo y en ningún momento decía zona VIP. ¿A dónde había zona VIP? Es lo que yo digo. No, no existía la zona VIP. A mí no existía. Es más, no había ni un... Igualmente íbamos con el coche de Laura, convengamos que... Menos mal que no había luz. No nos hubieran abierto. Pero bueno, cuando estacionamos no había luz, te juro. Menos mal, llegamos. Llegamos divino y maneja perfecto. Yo te vi. Ahora eso sí. A mí me dijeron que hay que tener un low profile. Low profile. Entonces, en mi low profile es mi... Venga, para vos se te fue la mano el low profile. Con un poro pa' ti. Unos de esos chiquititos hubiéramos estado bárbaros. Pero nos llegamos, era un ruidito. ¿Hizo algún ruidito? Nada. 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 Veníamos escuchando music. Sí. Espectacular. ¿El aire cómo funcionaba? Bien. Bien. Perfecto. Pero cuando usted... ¿Qué? ¿Cómo fuimos? ¿Qué? Empezamos a bajar el nivel. Ahora, yo no entiendo por qué yo iba con usted atrás. Espere. Ups. No, bueno, porque estaba... Iba con usted atrás. ¿Por qué se sienta en el medio y no se sienta contra la ventanilla? ¿Por qué? ¿Usted no conoce el auto de la señora Laura Trotz? Porque no es normal. La señora Laura Trotz. A ver, de atrás, uno se sienta atrás o adelante y tenés uno a la ventanilla y el otro al otro. No. Esa calma. Pero Fernando... No. No, no, pero ¿por qué? Porque, Fernando, era una montaña de porquerías. Ah, no la vi, esas cosas. Usted sabe que hasta batatas crecen en el medio. No. Tiene una huerta ella en su auto. No sea mala. No pude. Es un auto ecológico. No pude hacer esto porque me enterré en todo lo que a la vida. Te lo juro, Pato, estaba en el medio y agarrada del... Pero no podía, no podía ponerme. Yo como... Chicas, les pido, por favor, tengan cuidado que las están mirando. Miren cómo las están mirando, las están expirando. ¡Hola, Camila! Ojo, que están ahí. Hola. Aunque no la veamos, Coca siempre está. Hola, Coconi, calita de mi corazón. Cala tiene cara de, te estoy calando, dice Cala, mirá. Caluchi divina. Ojo, que te estoy calando. Así que cuidado. Divina de mi corazón, cuídate rápido. Igual este fin de semana, hásele caso a Coca, no hay pileta. No, no. Porque está... Además va a estar fresco. Sí, va a estar fresco. Y el agua está fría. A ver. Está a estar fresco. Bueno, voy a poner esto. Mire. Uy, se viene... ¿Qué significa? Se viene una... Alguien que no está de acuerdo. Mira qué fina que fui. Alguien que no está de acuerdo. Hay gente que está como insultando. Primero voy a decir una cosa, que esto no está en rutina, hablando de gente que se enoja. El otro día estaba pobre. Sol Pérez estaba en vivo en un móvil. No en la tapa de gente, sino en lo del Teatro Colón. En Mar del Plata. En Mar del Plata. Y la estaban llamando para la foto. La llamaban, la llamaban, porque era la tapa de Clarín. Claro. Con toda la gente que va a Mar del Plata. Y en un momento no se dio cuenta que estaba al aire en un móvil y dijo, me están jodiendo con esta foto de mierda. Al aire le salió. Ay, mi amor. ¿Y a qué foto se refería? A la foto de... A la foto de... A la plata de toda la... Ah, a la Colón. ¿Qué fue ella? Y salió... Y salió... A la foto de su propio elenco. O sea, estaba tirando... Exacto. En un lugar estaba tirando... Bueno, pero vieron que las mujeres... Igualmente hacía 38 grados, te digo que nadie estaba deponiendo. Estaba nerviosa. Yo la enganché en el programa que hace acá, en nuestro canal. Creo ese mismo día que se enojó un montón acá también. Sí, también. Es bravo. No entiendo cómo lo levantaron en todos lados, porque la cara de Peñegro... ¿Ah, sí? Viste, cuando... Es como que nosotros nos conocemos y estás fingiendo enojado, pero se notó que se había enojado en serio y Peñegro no sabía si dejarla o calmarla, ¿viste? Vaya vos. Tan tranquilita que la vemos nosotros en maquillaje, es un sol. A ver cuando se ha dormido. Sol, me parece que cuando la buscan la encuentran, ese tiene... Sí, sí. Está bien. Y tiene carácter. Se nubla. Bueno, otra que está así, con la boca llena de insultos, es Isabel Pantoja. No. ¿Qué le pasó? Viste, ahora le va a salir una autobiografía... No es autobiografía. Le van a hacer una biografía. No autorizada. No quiere saber nada. No autorizada. No quiere saber nada. La famosa Isabel Pantoja, para los que no conocen, es la famosa viuda de Paquirri, el torero famosísimo. Buen mozo. Que se murió en plena plaza de toros, con un joven, una jornada espantosa, y ella recién había tenido su bebé de tres, cuatro meses, fue la viuda de España. Y la verdad que mucho tiempo trabajó como la viuda de España, le hicieron canciones espectaculares, muy buena cantadora, muy buena. Estuvo todo un problema porque se enamoró del intendente, que se llama, acá decimos el intendente, y allá decimos el alcalde de Marbella, y bueno, y bastante corrupto el alcalde, bueno, fue ya en cárcel. Todo es una cosa que me imagino tiene cositas que no le debe gustar que saliera. Bueno, en España son bravos con esas cosas. No, en España... Hubo una vez que casi la mandan en cana a Lola Flores por el tema de los impuestos. Porque allá... Y la Lola Mendo. ¿Eh? La Lola Mendo. Sí, bueno, pero digo, a ver, era Lola de España. En eso son muy estrictos. En España no hay Lola. No, no hay Lola. ¿Sabés cómo le llaman a ella? A ellos le llaman Hacienda. Hacienda. En vez de la FIP. Y cuando te cae el Hacienda... Está en el horno. Con ese nombre ya te le escapás, porque Hacienda, que no sé, te van a sacar todo. Es como, ¿viste el recabador de impuestos en la época de Robin Hood? No, venía el recabador y lo tenía que dar todo. No, había que darle. Era bravo, son bravos allá. Bueno, voy a seguir con esto. ¡Oh, qué es! Seguimos con gente enojada. A ver, ¿quién? ¿Quién le dio esta idea? Que se pegue por la gente. Nadie, yo. Salió de acá. Muy bien. Que no hay nada y de golpe se escapan cosas. ¿Se puede juntar con Laura? No, la que está como enojadita, que nunca habla, la verdad. La hija de una de las hijas de Tinelli, Micaela Tinelli. Ah, mira vos. Mica. Se cansó, la verdad, que le hagan, ella lo nombró como ciberbullying, que critican a ella, a la hermana, a la familia, a la madre, al Tarta. Y ella nunca sale a hablar ni a decir nada. Entonces, ¿cierto? Se llama callada, la verdad. Y escribió en Instagram lo siguiente, que lo tengo acá anotado. Dijo, no vengan a descargar sus miserias en las redes sociales. Vivan y dejen vivir. Ocúpense de sus cosas y de mirar sus propios ombligos. Y no ocupen tanto tiempo en redes sociales. Yo igual estoy un poco... Se hartó. Estoy de acuerdo. Ella nunca habla. Estoy de acuerdo. Es la diseñadora de las dos, es la que hace... La más grande. Sí, la más grande. Hay cosas muy hirientes que pone la gente y hay personas que están preparadas y hay otras que no están preparadas, como esta chica. Pero hay cosas que además molestan mucho. No es necesidad agredir tanto a una persona. Lo que pasa es que a veces también lo buscan. Es como que la agresión es parte. Ya tenés que estar acostumbrado. No debería. O bueno, bajarte. Lo que pasó acá es que se juntaron varias cosas. Porque con Tine Candeli, como le digo yo, fue protagonista de todo. ¿Viste lo que pasó? Salió a hablar la mamá, que tampoco habla nunca. Porque ella confesó que fue víctima de la bulimia, la anorexia, que tuvo ese problema mucho tiempo. Lo confesó ella en Instagram. A partir de eso le hacen una nota a la madre en la revista Noticias y la revista Noticias termina titulando como que eso había sido consecuencia del modelo de mujer que el padre muestra en el programa. ¿Qué tiene que ver? Bueno, yo te cuento lo que pasa. Una opinión del periodista. No, no, no. Supuestamente lo dijo ella. Ah. Es una nota a ella. Ella le da una nota a la revista Noticias. ¿Y la madre es la que dijo eso? La madre dice eso. Que imaginate vos, ella sufre con las mujeres que el papá tenía, ella tenía como la presión de tener esos cuerpazos y por eso pasó eso. Atrás de eso se arma un lío importante y ella sale a algunos medios, yo ahí la escuché haciendo un descargo creo que en el programa de Nacha, o sea, de Moria. Ahí sale y habla y desmiente lo que había dicho en la revista Noticias, que es todo un tema. Y atrás de esto, por otro lado, pasa lo del Lulapalooza, que dentro sale el line up, que te muestran todos los que van a estar en Lulapalooza y dentro de ellos está Cande Tinelli, pero ella canta como Lele y en las redes la criticaron muchísimo, primero porque dicen que no le da el piné como para estar en Lulapalooza. Y que canta porque es la hija de Tinelli. Que está por eso, después por el tema de la pobre, que no sé yo. Entonces fueron como dos semanas en las cuales posta estuvo demasiado expuesta, pobre niña, que ella se expone mucho, pero que en este caso mucho más. Y le dieron por todos lados, calculo que por eso saltó la hermana a defenderla. Claro, porque ya está harta y ella nunca habla. O sea, es la hermana de todas, es la menos mediática. O sea, el hijo, el hermano tampoco habla nunca. Lo que pasa es que vos pensás, ser hijo de Tinelli no es joder. Sí, no. Y además la gente confunde. Además la gente confunde. Y ellas, ellas como que su mundo es las redes. Sí. Porque si afijate que ningún hijo de los hijos de Tinelli, no sé, se aprovechó del padre para estar en algún programa o estar en la tele. Igual tienen muchos seguidores, ¿no? Tienen muchos seguidores. Bueno, por eso, pero su mundo es las redes, no la tele. Ellos se sienten más cómodos en las redes. Claro, claro. Tienen eso. Entonces es raro que en algún lugar... No, aparte es mi opinión, ¿no? Es una lástima. Son chicas muy jóvenes. No deberían ser tan agredidas. Me da lástima porque... Pero eso es envidia. No importa, pero son chicas que uno es grande y dice... No, agreden a todo el mundo. Ya sé, pero... Sí, ya lo sé. Si vos sos grande, tenés experiencia, le decís no te preocupes, eso es envidia. Pero trasladar a una cabeza de una chica joven, no hay necesidad de ser tan agresivo. O sea, ¿sabes cuál es el problema acá? Si te enganchas con las cosas malas de las redes. Las redes sirven para muchas cosas buenas, para lo que sea, para encontrar una persona, para encontrar un perro, o para buscar trabajo. Sí, bueno, pero en los comentarios... Pero hay gente que no usa las redes para eso. Pero tenés que ser de teflón, que te resbale así. A eso voy. Que no se te pegue nada. A eso voy. Hay chicas que están preparadas y hay otras personas que no están preparadas. Entonces, tendrían que ser un poquitito más... Hay que tener cuidado. En principio, Twitter es muy agresivo. Muy agresivo. Es el más agresivo de todos. Es una lástima. No Instagram, no tanto. En principio me enojaba y mucho. Te estoy hablando hace casi 10 años de abrir mi Twitter. Y contestaba. Después yo dije, es al dope. ¿No podés bloquear? Sí, podés bloquear, pero... ¿Sabés lo que pasa? Yo prefiero que me sigan leyendo y sigan sufriendo. No, de verdad te lo digo. Ah, bueno. Porque si les molesta algo que puse, si los bloqueo ya no me leen. Es nuestra época. Si pasa, ¿qué? Perdóname, no es con vos, ¿no? Pero nosotros no estamos ni cerca de sentir lo que puede sentir la hija de Tineri. Exactamente. Es pura, ¿verdad? Porque hay un montón de cosas. Está bien. De venir desde chiquito, tu papá es el tipo que está en la tele, que habla todo el mundo. Lo que pasa en el colegio te pasa en las redes. Es verdad, es verdad. Por un lado te querés separar, por otro lado es tu papá. Te gustaría ser vos mismo, no sabés cómo diferenciarte. Igualmente, pero ¿sabés lo que pasa? No jodas. Todo el mundo habla de vos todo el tiempo. O sea, está expuesta sin estarlo. Claro. Ponele que ella sea gorda y tenga complejo por ser gorda. Y alguien le escribe, che, gorda. Le hacen mal psicológicamente. Y por ahí no saben. O sea, la otra persona... Justamente estoy hablando de eso, de agredir gratis a una persona que te gusta o no te gusta. Si no, no le pongas comentarios. ¿Cuál es la gracia de agredir? ¿Qué gana la persona? Yo nunca lo he hecho. Pero por ahí pienso y por ahí digo, oh, mirá, la critico personalmente. Uy, mirá. Pero ya agredir. Eso, lo acabas de decir. En Twitter la sensación es que podés escribir lo que antes solo pensabas. Claro. Porque total, estás anónima. Eso no se hace. Porque no lo estás mirando a los ojos. Claro. Igualmente. Eso es ser de cobarde, ¿viste? Es ser de cobarde. Bueno, pero es lo que tienen las redes hoy por hoy. No debería. Está bien, pero no lo vas a cambiar. Pasa. Lo que hay que hacer es tomarlo así y no darle tanta importancia. Y hay personas que sí... Es más difícil para alguien como ellas. Es mucho más difícil. Pero es lo que hay que hacer. Sí. Mucho más difícil. Vamos con la próxima. Ya la tengo. No tengo con esto pegado acá porque seguimos con protestas. A ver. Lo he dicho que no está coca hoy. A ver, dale. Moria de vacaciones, Nacha. Reemplazando. Sí. A Moria. Sí. No está Nora Cárpena. Ay, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con Nora? ¿Qué le pasó a Norita? Dice, bueno, un día no habrá ido porque estaba enferma. Sí. Uno nunca sabe. Y dijo, mi contrato dice que yo soy panelista de Moria Casano. No me interesa ser panelista de Nacha Guevara. No. Mira vos. Pero, dice, con Nacha todo bien. Nunca trabajé con ella. Ah. Lo llevamos fantástico. Pero yo solamente soy panelista de Moria Casano. Sí, está bien. Es muy amiga de Moria. Y dice, de paso aprovecho y me pongo porque estoy ensayando teatro. Está bien. Ah, muy bien. Ahora, punto aparte. Esta es la versión oficial. Qué linda foto es. La otra versión es que, o sea, esta es la versión que dio Nora. Sí, sí. Vos tenés el logo. Ahora vamos a hablar en potencial. Ahora viene el chumbre. Al parecer, no le gustó nada que, en lugar de dejarla ella conduciendo, cosa que puede hacer perfecto, pusieron a Nacha. Ah, mira vos. Mira vos. Bueno, pero por ahí Nacha tiene más experiencia en conducción que Nora. Por eso deben haber pensado. Pero Nora puede hacerlo. Pero es parte del mismo, no digo que, no sé, en el caso de Nora no sé si es así. Pero lamentablemente hay gente que cree que, no sé, que es más o menos ser panelista, ser conductor. En el fondo somos todas personas iguales. Una tiene un rol, otra tiene otro rol. Y muchas veces pasa en los grupos que decís, pará, yo estoy acá hace un montón, me toca a mí ese lugar si se va. Claro, me correspondería a mí. ¿Cuánto salió de programas por eso? ¿Por qué me traen otro? Es laburo, bajate, bueno, pero bueno, pasa por ese lugar. Fijate, aparte mismo, no soy panelista de otro, ya como si fuese un deshonor. Yo soy panelista, dice, mi contrato dice que soy panelista de Moria Casar. No, y además, ¿sabés qué le debe pasar a Nora? Nora es muy amiga de Moria. Y está ahí por Moria, porque ha pasado lo que pasó. Ah, que Moria lo convenció para ser panelista. Exacto, ya no debería haber querido, pero estaba en un momento tan especial, emocional, Nora, con lo que pasó con su marido Guillermo, que después en mitad del programa, muchos meses después, se murió. Y por ahí eso le quedó la conclusión, me dice, no, yo vuelvo así está Moria. Por ahí se siente más cómoda, no desprestigiando, me parece a mi anacha. Papá está ensayando, está ensayando, se va a dedicar a su familia. Aprovecha. Sí, yo creo que sí. Creo que piensan más nosotros, pensamos más de lo que pasó que lo que realmente es. Sí, para mí también. Para mí es mucho más. Pero es más vendible, está más apetitoso, porque justamente en este programa estamos hablando justamente de él. Exacto. Obviamente, es lo que hace ver prensa, es lo que hace todo apetitoso y vendido. Todo apetitoso y vendido. Y anda, bueno, no tengo más. Cada vez que hay hirio acá en la puerta, viste, que vienen a buscar a uno, anda prensa ahí repiñando, siempre está ahí. Escuchando. Sí, porque hay muchos móviles esperando. Por eso, siempre acá hay mucho que va y viene, entonces siempre hay móviles. Muchos móviles. Y bueno. Está móviles. Los mejores cosas, si uno se entera escuchando atrás de las puertas. Mira. Eso no, a mí me enseñaron de chiquitita que eso no se hace. Bueno, a mí me enseñaron que había que poner un vaso porque se escuchaba mejor. Porque retumba. Por eso, usted es periodista, yo soy cantante. Emilia y Laura, ¿le pueden cantar a Lorenzo el cumpleaños? Lorenzo, qué lindo nombre. Por favor, mil gracias. Las está viendo por internet en San Juan está Lorenzo. Uy, qué lindo San Juan, el norte es tan lindo. Bueno, dale, Lorenzo, esto es para vos. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas, Lorenzo. Qué lindo nombre. Que los cumplas feliz. Gabriela está contenta porque mañana va a estar en el palco oficial de River. Vamos, River, dice. Vamos, todavía. El contacto tiene allí. Hace esta parte en la que las villizas, me encanta cuando ya les tiran villizas, opinan como si fuéramos nosotras en el living de casa. Yo, me encanta, las amo. Laura, me encanta tu estilo. Son todos muy hermosos. Y hoy Fer está hecho un bombón, dice Paola Vera. Y Emilia, con Clemente, para mí debe ser como una especie de moni argento, cuando lo corre a Pepe por todos lados, exigiendo mimos. ¿Ves casado con esto vos? Sí, pero no es muy agradable la escena. No, ¿no? No. ¿De cuál escena me estás hablando? Cuando lo persigue, porque él no quiere saber nada. Ah, ah. Es el error. Pero acá él se habló de que pasó toda la neumonia sin alegría. Claro. Pasó una neumonia sin alegría. Sin alegría. Lo que pasa es que contagia. Contagia. En mi casa estos meses. ¿La neumonia contagia? Contagia, sí. No tengo problema con los acentos. En mi casa estos meses hay mucho polo. Claro, es por eso. Es por eso. Uno tiene que usar mucho la imaginación. Polo, entendí otra cosa. No, la imagen y el físico. Porque viste que cuando uno es joven, toda esa parte de deporte extremo lo puede hacer. Pero cuando uno ya está en años, tiene que empezar a dosificar las otras cosas. No se puede hacer las mismas cosas. ¿Vos sabés que no te estoy entendiendo? No, no estaría entendiendo mucho. Después le pedimos un papel y un lápiz. Chicos, piden a la trici que me manden suerte que hoy rendimos a la tarde. Lo dicen, no sé qué rinden, pero así estarán. En nuestra... Suerte, suerte. No. En nuestro medio no se dice suerte, porque suerte es mala suerte. Es decir, mer, mer, mer. Bueno, lo hacemos con nuestro medio. Mer, 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 mer. Bien, acá dice, están hablando de maltrato y ahí se la toman con Fer siempre, que es el mejor. Es un equipo y cada uno tiene sus opiniones. No, nosotros no las tomamos con Fer. Directamente yo asumo que si fuese por mí este tipo no estaría con él acá. Claro. O sea, es así. Al contrario, estoy siendo sincero con él. Este señor no es hipócrita. Dicen siempre la verdad. Remasado siempre. Pero lo queremos. Demasiado sincero. Aparte de que sea un pésimo profesional. Yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. El señor Frey... Ayer estábamos... Yo estaba pensando ayer porque tuve la noche larga. Y no fue lo que ustedes pensaban. Este... Si no era como meluqueaba, como hacía todo. Y vos, ustedes saben que todos los programas de televisión, todos de Chimentos, tienen todos hombres y mujeres que hablan de Chimentos. Sí. Me consta porque desde las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Ideal, y critican esto. Todos lo hacen igual. Menos el nuestro. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque nuestro cronista de Chimentos es una persona muy dulce. Mira. Entonces, todo lo que dice, no falta el respeto, pero todo lo que dice, te guste o no te guste, lo dice con dulzura. Mira. Por eso no molesta tanto. Mira. Ahora, ahora empecemos. ¿Y vos, Patito, qué opinas? 100 pesos por lo menos me gané 100 mangos. No, por Dios. No, es así. O sea, que el programa de radio de Fair Printing no lo puede escuchar a los diabéticos, digamos. Claro. Sí. Claro. Complicado, ¿no? ¿Vos escucha el programa? ¿Vos escucha alguna vez? Bien pedido. O sea, bien pedido. Si yo me porto bien, ¿cómo voy a castigar a mí mismo? ¿Alguna vez escucha? Que usted ha salido en el programa. Y bueno, una cosa es que no lo escuché. Ni cuando estuve yo lo escuché. Dicen falta de respeto. Falta de respeto. Vos tenés un problema con vos mismo, me parece. Pero, por favor. Falta de respeto porque nunca va Nicolás. Es por lo único que se llama. Se llama Falta de respeto. Y abajo dice, el problema no son las preguntas, sino las respuestas. Claro. Eso con mucho gusto. No, porque es la verdad. O sea, yo pregunto. Prensa, se va ahora a su programa, entonces. Sí, señor. O tiene algo más o se va ya. No, nada más. Qué suerte, porque me soplan que está el auto esperándolo en la puerta. Así que, despedido, señor. Le damos la despedida. Hasta la fe. Bravo, gracias por su presencia. Y que no vuelva nunca más. Buen fin de semana para todos. Gracias a vos. Entonces, en conexión abierta con Andrea Alboca esta noche, esta tarde, ¿a qué hora? Y después que termine este programa. Bien, más o menos por allí. Muy bien. Después que termine este programa. Bien, después que voy a ir a la pausa. Antes te tengo que decir, ¿necesitás hacerse oramiento contable? Tenés que entrar ya mismo a decontadores.net. ¿Por qué? Por ejemplo, tenés que hacer tu declaración jurada, te abriste un negocio, te uniste al monotributo o simplemente querés hacer una consulta, decontadores.net es tu solución. Cualquier consulta contable, allí podés hacerla, decontadores.net. Señores, en el próximo bloque ya está el amigo Moro por allí dando vuelta. Hay un montón de productores tucumanos. Me imagino, Moro. Empanadas habrás traído. Tucumanos, trajiste algo. Hay empanadas, me imagino. Humita, tamal, algo de mis parientes políticos. Si hay productores tucumanos, una empanada pierna abierta tenés que haber traído. Ah, para no las que chorrean. Claro, las tucumanas son así porque son las más jugosas. Sí, señor. Y algún tucumano que pegue cabezazos también habrás traído. Hay alguno. Yo me voy a cambiar. Se miró con cara. Acá estoy. Y después, para, para, no te cambien, no te vayas todavía a mí, porque quiero que veas esto. Bueno, vos te vas a cambiar, te vas a volver de azul y amarillo, no. ¿Hay otros colores? ¿Cómo querés que vuelva? No, no, no. Vos volvés como yo. Estamos vestidas las dos iguales. De otros colores. Porque viene Maca Rawson Pass que está de azul y amarillo también. ¡Mi bebé cosita divina! Terrible el vestido que se trajo Macarena para hablar de cómo hacer crecer y nutrir tu pelo con remedios y recetas naturales. Nuestra envisada va a ser Virginia Lizalde y también tendremos los estrenos del cine con Mónica Orta. Pero maravilloso, yo ahí voy a elegir que lo que voy a ver mañana. ¿Cuál es la atriziza que falta? Eugenia. ¿Cuál es el caño de Eugenia? Maluma. ¿Qué podemos hacer para homenajearla, ya que no está? Un video de Maluma. Dedicarle un video de Maluma. Muy bien. Y por eso se quieren, ¿viste? Dejate.